Este dolor Me hace sufrir Estar sin ti Ya no es vivir Quiero gritar Pedir perdón Para que un día Vuelvas a mí Amor Quiero volver No puedo más Vivir sin ti La soledad Me va a matar Que tonto fui Dejarte ir Yo sin tu amor No soy feliz Mi carrera El poder de la cumbia No puedo más No puedo más Vivir sin ti La soledad Me va a matar Que tonto fui Dejarte ir Yo sin tu amor No soy feliz No soy feliz Tu gran amor Tu eco, tu voz Tu amanecer El compañero de tu ayer Vivir mi alma y mi hogar Mi juventud Mi soledad Amé tu cuerpo Tu sonrisa Tus defectos Tus caricias Y ahora Otro ocupa mi lugar Otro duerme Junto a ti Es difícil Olvidar Comprender Comprender Que mi camino Se ha acabado Que sin ti No valgo nada Música Y quiero huir Quiero llorar Quedarme aquí Y olvidar Romperlo todo Y empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver La vista atrás Me iré despacio En la mañana Con la vida destrozada Mientras otro Ocupa mi lugar Otro duerme Otro duerme Junto a ti Es difícil Olvidar Comprender Que mi camino Se ha acabado Que sin ti No valgo nada No, 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 no Música Y ahora Otro ocupa mi lugar Otro duerme Junto a ti Música Él se lleva Lo que amé Sin pensar Que ayer te tuve Entre mis manos Y ahora eres De mi hermano Estoy decidido a olvidarte Y no voy a llorar Una lágrima más Por tu amor Hoy voy a sanar Mis heridas Y voy a olvidarme De tanto dolor Voy a arrancarte de mi piel Por más que fuera Voy a olvidarme Para siempre De tu amor Te olvidaré Aunque sea lo último que haga Te arrancaré de mi cuerpo Y de mi alma Te juro que voy a olvidarme De tu falso amor Te olvidaré Porque no quiero morirme De pena Voy a arrancar de mi piel Las cadenas Te juro que voy a sacarte De mi corazón Te olvidaré Te olvidaré Aunque sea lo último que haga Te arrancaré De mi cuerpo Y de mi alma Te juro que voy a olvidarme De tu falso amor Te olvidaré Porque no quiero morirme De pena Voy a arrancar de mi piel Las cadenas Te juro que voy a sacarte De mi corazón Te olvidaré 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 Gracias.